Bienvenidos a otra edición de Santa Ana Temple News. Bienvenidos. Aquí estoy con mi compañera Kelly. Bienvenido. Bienvenido. Hace muchos años que no nos encontrábamos. La última misión la hicimos en Miami, pero hemos estado por todo el mundo. Tú fuiste para Colombia, ¿no? Sí, estuve un rato ya. Yo fui para El Salvador. Muchas pupusas, ¿verdad? Sí, claro. Ya, qué bueno, qué bueno. Hoy en las noticias tenemos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchas cosas importantes para el Temple de Santa Ana. Tenemos una práctica del drama de Navidad. Ah, sí. O sea, todos nos juntamos y... Sí, 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 ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ok. Los tamales. No, no, no. Es la práctica del drama de Navidad. Oh, sí, sí, sí. Los domingos de 1 y 30 a 3 y 30. Por favor, no lleguen tarde. Gracias. Y ahora vamos con el clima, con Ana, que está afuera, creo que de Macy's. Macy's, ¿sí? Macy's, en Sancos Plaza. Confirmado. Este, ok, los vamos a ir con Ana y ella nos va a explicar un poco del clima, cómo está ahorita todo. Camarógrafo. Con Ana. Hola, buenas noches, Kelly y Saúl, gracias. Y como pueden ver, estamos aquí en las afueras de Sancos Plaza. Está un poquito el clima, está un poquito frío hasta este momento, pero como ustedes pueden ver, aquí nos encontramos con el Ejército de Salvación y los voluntarios para las campanitas. Sabes, quería pedirles, pedirles a los que están viendo, necesitamos voluntarios para las campanitas. Como ustedes pueden ver, es un trabajo muy, muy bonito y necesitamos muchos voluntarios. Mire, oh, hola, ¿cómo está? Hola, bien. Mire, le gusta, mire, qué buen trabajo que estamos haciendo acá en el Ejército de Salvación. Oh, está muy bien, me gusta. ¿Le gustaría ser voluntaria? Sí, ¿cómo no? Pues ver, así como ellas, necesitamos muchos voluntarios para las campanitas. Volvemos con, eso es todo por ahora, volvemos con ustedes al estudio, Kelly y Saúl. Gracias, Ana, excelente reporte. Espero que muchos se anoten para las campanitas. Bueno, en esta mañana tenemos invitados muy especiales, bienvenido, mucho gusto. Mija, mucho gusto, bienvenido, Jonathan, en esta tarde. Queremos anunciarles algo muy importante, si usted tiene un bebé que no ha sido presentado en la iglesia, preséntalo. Preséntalo. Para que Dios lo pueda bendecir, a diciembre 7, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana va a ser domingo 7. Es muy importante que los niños vengan a ser dedicados. Por favor, tráiganlos. Ok, y a las 9 de la mañana, reunión muy importante, todos los padres que quieran presentar a sus niños, les esperamos una hora antes. Tenemos una noticia nueva, una, ¿dónde, qué la hiciste? Oh, ok, tenemos algo muy importante. ¿Cuál es el anuncio importante que teníamos, Saúl? Era de que los niños no van a tener ensayo. El día miércoles. El día miércoles. Los niños que practiquen con la banda, por favor, no vengan. Y jueves también, tampoco. Tampoco no va a estar. Tampoco. Have a happy Thanksgiving. Y coman mucho pavo y tamales. En tu cusas y arepas. Bueno, ahora vamos con un reportero que tenemos, se llama Eric Rodríguez. Reportero muy especial. Ok, que nos va a platicar acerca de un tema muy, muy importante que vamos a tener. Vamos con Eric. Muchas gracias, Kelly y Saúl. En estos días de mucha necesidad, también tenemos que recordar a aquellos que no tienen, aquellos que están hambrientos durante esta época. Hoy podemos donar y hoy podemos traer pavos para poder darle a aquellos que no tienen, para que ellos también puedan disfrutar de estos días festivos. Y hoy quiero dirigir por medio de un ejemplo. Así que, este día de acción de gracias, busquen más información acerca de cómo puede dar y cómo puede dar a aquellos que necesitan. Un reportaje muy especial. Bueno, ahora en este momento vamos a pasar a los deportes con Mimi Niño, reportero especial también. Bueno, Satelli, Satelli, estamos recibiendo... ¿Tienen la ubicación de Mimi? Sí, a ver, pero... Sí, a todos sus equipos allá. Ok, ya lo tenía. Estamos recibiendo confirmación que está en el Santa Ana Bowl. Vamos allá con Mimi Niño ahorita. Directamente. Gracias, Kelly y Paul. Estamos aquí en el Santa Ana Bowl. Estamos viendo el fútbol que va 3-0 ganando el equipo blanco. Vamos a ver con estos fans de que quieren... Pásala. Pásala con los muchachos. Gracias. ¿Cómo está aquí el fútbol? Bien, bien. Les quería invitar a un noche que nos vea el equipo de salvación. Oh, oh, ahí va los muchachos. Para que vinieran con nosotros es completamente gratis. Bueno, gracias, Mimi, por ese reporte que tú nos has dado. Excelente reporte. Muchos detalles en los deportes. Muchas gracias. Y bueno, creo que esto ha sido nuestra emisión del día de hoy. Saúl, nos encontraremos en Yugoslavia. Yugoslavia. Oh, sí, sí, mucha calor, pero ahí estaremos con ustedes reportando otra vez. Muchas gracias. Gracias a todo nuestro equipo detrás de cámaras. Muchachos, muchachos, excelente trabajo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Santa Ana. Ok. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.